Bienvenidos, esto es Videa Noticias, mi nombre es Lorena López Moreno, comenzamos. Este fin de semana el precandidato Alejandro Saldaña realizó su toma de protesta ante más de 700 personas como el que abanderará el proyecto del PRI para la Presidencia Municipal de la Piedad en estas próximas elecciones. En compañía del presidente del Comité Enrique Pérez Castellanos y el delegado del Proceso, Luis Llano Montiel, el candidato del Revolucionario Institucional, confirmó su compromiso con el Partido Tricolor, dejando claro que en su proyecto de gobierno se encuentra al trabajar con todas las personas en un sistema democrático donde todos tengan voz y voto, señaló Saldaña Villaseñor. Al término de su participación, el candidato del PRI comentó que no era necesario llegar a la presidencia para ayudar a las personas del municipio, por lo que señaló que él desde este momento, y sea cual sea el resultado, su trabajo será por el bien de la piedad y de las personas de la ciudad. El equipo de reboceros de la piedad perdió el invicto este fin de semana en su juego contra el Celaya. Los dirigidos por Cristóbal Ortega visitaron a los cajeteros buscando consolidarse como los primeros y únicos líderes de la tabla, sin embargo desde el principio se tuvo el marcador adverso. Al minuto tres, en una jugada a balón parado, el brasileño Rodrigo Bronzati marcó el primer gol para los locales. Minutos después, el equipo michoacano se lanzó al ataque buscando emparejar los cartones, y fue hasta el minuto 27 que el mexicano Roberto Núrce marcó el gol de la igualada. A pocos minutos de concluir el juego, se lo ha expulsado Omar Jaime por la causa rebocera. A partir de la falta provocada por el defensa piadense, se derivó el gol del triunfo para los celayenses, mismo que ganarjo Guillermo Clemens. Indica que vienen cuatro minutos, tira, gol del celaya. A pesar de perder el encuentro, el equipo de Cristóbal Ortega continúa como primero de la tabla con nueve puntos. La siguiente semana buscarán volver a la senda del triunfo, cuando enfrenten a su similar de Cruz Azul Hidalgo, en el estadio Juan N. López. Fueron presentadas las jovencitas que buscarán ser coronadas como Señorita Fiestas Patrias 2011 de La Piedad, Michoacán. Teniendo como sede el Centro Histórico de la ciudad, las participantes se presentaron ante el pueblo. Las contendientes son Alma Rubí Silva, de 18 años de edad, Ana María Zárate, de 16, Carla Chávez, de 18, Elena Mares, de 20, Cristina Hernández, de 24, María Concepción López, de 18, Ivette Hernández, de 19, y Janet Madrigal Torres, de 19 años de edad. Con este evento, se prepararon para el baile de elección, que se realizará el 27 de agosto en el Salón del Hotel Cerro Grande, donde se nombrará a la nueva Reina Fiestas Patrias 2011. Con un evento en el centro de la ciudad, es que se realizó el arranque del ciclo escolar 2011-2012, donde el presidente municipal, Ricardo Guzmán Romero, en compañía de más autoridades del municipio, y de Ana María Martínez Cabello, directora de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Son más de 1.250.000 alumnos los que se integran nuevamente a clases en todo el Estado, señaló Martínez Cabello, donde ratificó el compromiso del gobernador Godoy Rangel con la educación. Por su parte, el edil piedadense comentó que en esta administración se han visto beneficiados casi 3.000 jóvenes con diversas becas que ofrece la presidencia, además de los apoyos dados a instituciones con los programas Escuelas de Calidad y Mejores Escuelas. Al término del evento, fueron entregados simbólicamente paquetes de útiles escolares a diferentes niños de las escuelas presentes en el evento. Se realizó la entrega de nuevas calles rehabilitadas en la Colonia México y en la nueva Banquetes del municipio de La Piedad. Con una inversión superior a los 909.611 pesos, se realizaron trabajos de mejoramiento en la calle Querétaro de la Colonia México, donde se lograron rehabilitar más de 1.043 metros cuadrados, favoreciendo las condiciones de esta arteria en beneficio de los vecinos. De igual manera, Guzmán Romero visitó la Colonia Nueva Banquetes para inaugurar la calle David Carrillo, en la que se invirtieron más de 560 mil pesos rehabilitando 291 metros cuadrados de pavimentación hidráulico. El presidente de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, comentó que sigue trabajando en el mejoramiento de diferentes calles en todo el municipio. Asimismo, comentó que en día siguiente se estará dando inicio e inaugurando varias obras que favorezcan a toda la población. El gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, entregó escrituras sociales gratuitas a habitantes de la Colonia La Calera e inauguró la pavimentación de las avenidas Manuel Gómez Morín y ferrocarril en la ciudad de Zamora, Michoacán. Godoy Rangel ratificó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos para que los programas que manejan como instituciones tengan un beneficio directo en los ciudadanos y, sobre todo, que contribuyan para mejorar sus condiciones de vida. La pavimentación de la avenida Manuel Gómez Morín se realizó a través de obra convenida, con una inversión entre la administración estatal y municipal de 10 millones 700 mil pesos, que beneficia a 13 colonias y a 45 mil habitantes. También realizó el corte de listón de la avenida Ferrocarril, donde se invirtieron de manera conjunta gobierno del estado y el municipio 10 millones de pesos, obra con la que se beneficia a 13 colonias y a 60 mil habitantes. El Instituto Tecnológico de la Piedad realizó un evento de convivencia deportiva con personas docentes del plantel, esto de cara al arranque del ciclo escolar. Dentro de las actividades realizadas en este evento se practicó zumba, yoga, básquetbol y caminata. El ingeniero Osvaldo Padilla, director del plantel y anfitrión del evento, reconoció el esfuerzo que la comunidad del instituto ha venido realizando en este tipo de eventos, ya que aseguró, esto une a la institución y da identidad a los docentes. Usted está informado. Lo espero en otra emisión de Videa Noticias. Hasta la próxima.